Como presidente de la bancada indígena de los pueblos indígenas queremos denunciar ante el pueblo cruceño, ante el pueblo boliviano, que el golpe que ha dado a nuestra gobernación el movimiento al socialismo es para poder tomar el poder dentro de nuestro departamento de Santa Cruz. Y por ende también queremos denunciar que este movimiento al socialismo quiere dar otro golpe, esta vez a los pueblos indígenas a través de sus representantes indígenas dentro de la Asamblea Legislativa Departamental. Están queriendo dar un golpe a la libertad, un golpe a la autodeterminación de los pueblos, un golpe también a todo lo que es el tema de la libertad de expresión de los movimientos indígenas de Tierra Baja. Ustedes saben que quieren iniciar una revocatoria de mandato a los pueblos indígenas a través de dirigentes autonombrados como también de organizaciones paralelas. Pero no olvidemos también que quieren hacer este golpe o hacer la revocatoria a través del Tribunal Electoral Departamental, a través también de la policía y también de las familias interculturales y las Fuerzas Armadas. Pero también no olvidemos que este movimiento al socialismo también ya a través, mediante el expresidente Morales, ha dado un golpe a la democracia, un golpe también a los pueblos indígenas, en el caso de Chaparina, también otro golpe a la economía de los pueblos indígenas, del fondo indígena, de la cual nadie está preso, nadie está detrás de la rega, nadie dice nada para este tema. Ustedes saben que el Departamento de Santa Cruz es el departamento que ha dado pelea y lucha todavía por la democracia y libertad. Por lo tanto, llamamos al pueblo cruceño, al pueblo boliviano, que estén al lado de los pueblos indígenas para poder seguir defendiendo nuestra libertad y nuestra autodeterminación. Este domingo tenemos entendido que el Tribunal Electoral Departamental y el Tribunal Supremo están bajando a querer revocar a nuestro colega asambleísta Wilson Cortés en lo que es en su territorio. Por otro lado, también están haciendo y creando paralelos en el Consejo de Capitanes del pueblo guaraní y por otro lado, también están queriendo crear otra asamblea al pueblo chiquitano, cosas que puedan avalar y puedan ser revocados nuestros colegas asambleístas con estos engaños y con esta creación de organizaciones paralelas. Estamos hablando de casi toda la mayoría de los asambleístas indígenas. Por eso es que quieren hacer el golpe de Estado acá, nuestra gobernación, quieren tomar el poder. Ustedes saben que nosotros como pueblos indígenas estamos con Santa Cruz, estamos dándole gobernabilidad y estamos llegando con proyectos productivos, cosas que el gobierno nacional nunca ha llegado a nuestros pueblos indígenas. Por eso es que quieren cambiarnos, quieren revocarnos para tomar el poder a través de la Asamblea Legislativa Departamental. Las bases son las que nos eligen a nosotros. En este caso también vamos a ir coordinando con los demás dirigentes que están todavía firmes con nosotros. Vamos a tomar acciones en defensa de nuestros colegas asambleístas y también en defensa de nuestro departamento de Santa Cruz. Nosotros vamos a hacer respetar nuestro estatuto orgánico, vamos a respetar el mandato que dé el pueblo, porque los pueblos indígenas somos apolíticos. Cualquier enfrentamiento, cualquier muerte o cualquier cosa que pase va a ser responsabilidad del gobierno nacional. Aquí el secuestro del gobernador Luis Fernando Camacho no fue más que un golpe de Estado que se le quiso dar a la gobernación. Ahora, por supuesto, con el monstruo político y el aparato político que maneja el centralismo, ahora lo que están haciendo es querer someter a los pueblos indígenas. Esto ya viene viviéndose desde el primer día que estuvimos en gestión. Tratar de amedrentarlos, tratar de enjuiciarlos, tratar de revocarlos. Lo que dice aquí el colega Urañavi, que se está llevando a cabo un intento más de revocatoria de un colega nuestro, quiero hacer notar que ese es el séptimo intento de revocar a ese asambleísta indígena. No se puede entender que haya tal manoseo, tal manipulación de personas que están absolutamente protegidas por nuestra constitución y que es absolutamente clara. Ellos tienen la autodeterminación y eligen a sus autoridades por usos y costumbres. Y el manoseo político que sufren día a día las amenazas e inclusive las agresiones, estos intentos de revocatoria van acompañados de policía, van acompañados de interculturales, van acompañados de militares en la última oportunidad. Así que esto simplemente deja cada vez más claro de que esta es una operación política para darle un golpe a la gobernación de este departamento. Y quiero que la población entera sepa que estamos bajo ataque y que están atacando a nuestros pueblos indígenas también. Gracias por ver el video.